Hola amigos y amigas, espero que estén bien. Voy a hacer un videito como dando más contexto del otro video que hice que tengan cuidado con entregar su cédula de identidad o su identidad. No andarla regalando por ahí como lo hice en el video de Cuidado con la Petrobras, ya que hice anteriormente en TikTok. Este video yo creo que también lo suba a YouTube y esto es importante. Tú tienes dos documentos que son súper importantes que andas traiendo contigo sobre todo cuando quieres cargar combustible u otras cositas. La cédula de identidad en Chile y la licencia de conducir. En la parte frontal como aparece en el mouse aquí del carnet o cédula de identidad tenemos el número de documento. Ese es un número muy importante porque valida tu documento. Esto quiere decir que no esté vencido o que no sea uno falso. Cualquier persona puede tener tu nombre, tu root, ya que está en páginas como rootificador por ejemplo. Pero el número de documento es súper importante porque valía la autenticidad del mismo. Eso quiere decir que para sacar, para hacer trámites, no sé, actualmente algunas empresas de telefonía u otras como el retail te dicen, mándanos por un bus de WhatsApp una foto de tu carnet por ambos lados. Y tú se lo das y ahí estás dando este datito importante y ellos verifican el número de documento que sea real. Y deberían contrastarlo también con que el root también sea el real. También tienen tu firma. Ahí se ve tu firma claramente y con eso, eso es un dadito súper importante porque teniendo el número que valida el documento de tu carnet más tu firma pueden hacer de todo. Por eso de repente vas a escuchar que amigos tuyos o conocidos tuyos, familiares tuyos o algo por el estilo que dicen, hoy supe de alguien que le sacaron una cuenta corriente en un banco que no pidió, un crédito que no pidió, compraron cosas a nombre o sacaron seguros que no pidió. Bueno, es por esto, porque se divulgan. Las empresas pierden a veces estas cosas con la seguridad de la información y pueden tener, y otras personas pueden tener acceso a esas mismas bases de datos. Lamentablemente no debería ser así, pero los hackers están en todos lados y la verdad es que tampoco es necesario serlo. Basta con que alguna persona del retail o alguien, no sé, lo hayan despedido o algo por el estilo y tenga acceso a esos datos para después venderlos y los vende a muy buen precio. El QR que está atrásito valía efectivamente, le entrega este número de documento y es de acceso rápido. Cualquier persona puede escanear con tu QR, me refiero del sector público por ejemplo, y valía que el documento sea el que corresponde y sea real. Lo que no se valía es que sea la persona misma dueña de ese documento el que lo está entregando. Y ahí viene el peligro, porque se hacen muchos trámites que no son de persona a persona o incluso persona a persona y basta que ellos vean que el número es correcto, el nombre sea correcto, el root sea correcto y se acabó. Pero no valían que efectivamente la persona sea la propietaria porque es ese documento el que te valía y que tú eres esa persona. Así que ha cuidado con regalarlo. En la licencia de conducir aparece tu dirección, cosa de que obviamente ya van a tener tu root, tienen tu número de documento, así que ya tienen tu carnet y si tienes tu licencia de conducir en tu billetera, también tienen tu dirección, entonces podría ocuparlo incluso como un documento que valíe lo mismo, como cuando te dicen necesitamos validar tu dirección, entregan un documento que la valíe, bueno, ahí está tu licencia de conducir y ese documento serviría, aunque no sea la persona misma que está entregándolo la dueña de ese documento. Y atrás de la licencia de conducir hay un código barra que es exactamente lo mismo que el número de documento. También se valía que ese documento, que la licencia de conducir, sea una licencia de conducir real. No se valía que la persona que lo está entregando sea la dueña efectivamente de eso. Así que ten cuidado, estos son los grandes datos que se necesitan como para extraer o clonar una identidad para sacar algún crédito u otras cositas para otras personas que lo quieren buscar de mala forma. Por eso también cuando, si es que alguna vez te roban la billetera o algo por el estilo, esto puede llegar a valer mucho, pero mucho, mucho más que la plata que pillen. Así que por eso en algunas ocasiones te van a tratar de quitar la billetera aunque no tengas plata, porque efectivamente tiene datos que realmente importan y son vendibles. Esto se hace mucho, así que cuidado. Hay empresas que para tú ingresar tienen torniquetes como los del metro y tú pasas tu carnet y puedes ingresar. Ningún problema con eso porque lo que hacen es escanear tu código corre o el chip para saber simplemente que es real, pero no escanean toda tu información. Es más peligroso una foto a los dos lados de estos dos documentos que solamente escanearlo. Eso, espero que estén bien.